Hagamos el ejercicio de la convocatoria. ¿Los arqueros los tenemos definidos con Galese, con Carballo y con Duarte? Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasaría si Galese estuviera... Si no estuviera Galese, si no estuviera Galese, ¿quién debería ser convocado? Porque cabe la posibilidad de que Orlando diga, colgándose de lo que pasó en la primera fecha, que Orlando diga, no lo suelto. A ver... Yo tengo la respuesta porque simplemente hay que apelar al archivo nomás. Penny. Diego Penny, ¿crees tú? Sí, Penny. Antes que Leao Butrón. Antes que Leao Butrón, porque Penny ha sido parte del grupo durante más tiempo que Leao Butrón. Leao Butrón ha estado en un par de microciclos, que yo recuerdo, no ha sido parte de ninguna convocatoria oficial. Bueno, pero con ese criterio, Álvarez podría estar antes. Pero Álvarez ni equipo tiene. Álvarez no tiene equipo y Álvarez está prácticamente... Es un expulsado del sistema después de lo que hizo. Lo sacaron del club, de Sporting Cristal. O sea, es... Que no se entienda mal lo que voy a decir, pero en este momento, no digo... Se autostruyó. Es un apestado. O sea, él está fuera del sistema. Él no tiene ninguna posibilidad de llegar a la selección. En este momento, después, el tiempo pasa, la gente se olvida, no descarto que más adelante vuelva. Pero hoy, no. Entonces, en ese caso, el arquero titular debería ser Carvallo, siguiendo el pensamiento garequista. Defensores, laterales, derecho, Advíncula y Corzo, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Cerrado. Centrales. ¿Sambrano sí o Sambrano no? Yo creo que sí lo convocan. Lo bueno, hasta el partido de Banda Argentina, sí. De hecho, lo van a convocar. Tal vez le puedan dar una última oportunidad, como quien dice, pero de que lo van a convocar, lo van a convocar. Yo lo pregunto porque, claro, parece que se cae de maduro, que, bueno, no juega contra Chile, pero contra Argentina es fijo, pero el comando técnico terminó disgustado con él, Oblitas terminó disgustado con él, luego de los dos últimos partidos, donde en ambos partidos debió recibir tarjeta roja. Yo creo que si hubiera pensado no convocarlo, no le hace esa crítica pública. Y le ha hecho la crítica pública es para decirle no lo vuelvas a hacer en el siguiente partido. Si se hubiera quedado callado, cuando él saca a los seis, a los seis después del Perú-Uruguay en la eliminatoria pasada, él no dice una palabra de ellos. El frente va y lo saca. Y no da explicación. Hasta el momento en que se las preguntaron por qué los había sacado. Bueno. A Sambrano sí lo ha criticado. Entonces quiere decir que esa es una advertencia a la próxima ya no te llamo. Pero yo creo que sí va a estar y va a jugar el partido contra Argentina. Lo que sí puede pasar es que Araujo se gane el puesto y lo sienta Sambrano. Eso sí puede pasar. Bueno, pero entonces tengo que hacer la siguiente pregunta. Si están Araujo y Sambrano, ¿no va a estar Cristian Ramos? No. O sea, ¿no va a estar en la convocatoria? Yo creo que sí va a estar. Necesitas dos centrales contra Chile. ¿Pero cuántos centrales tenemos ya? ¿Estamos contando a Callens o Callens no va a venir? Eso es lo que yo quería saber. Si viene Callens, para mí Araujo, perdón, Ramos no llega. Pero si no viene Callens, sí. Si en la convocatoria pasada estuvieron todos. Sí, estuvieron. Ramos, estuvo Araujo, estuvo Ramos, estuvieron todos. Va a repetir. Pero Callens juega por izquierda y Ramos por derecha. Estamos confundiendo porque cada uno tiene su posición como central. No es que hace cambalache así a los dos que tenga, no. Los que juegan por derecha junto a Advíncula son Sambrano, Araujo y Ramos. Los que juegan por izquierda junto a Trauco son Abram, Santa María y Callens. La pregunta es, ¿Callens será convocado? Si viene, si es convocado Jean-Pierre Riner, puede ser central y puede ser lateral. Me voy a replantear. Va a estar convocado, pero no tiene ninguna posibilidad de salir, digamos, en nómina en los dos partidos. ¿Quién? Para Garretta y Ramos es el texto Saleros en casa. Yo creo que sí va a estar, al menos contra Chile, ¿no? Porque si lo votan Araujo, ¿quién va por la derecha? Ramos. No tiene que estar en la nómina. Sí, si se lesiona, si por cualquier contingencia no puedes contar con Araujo, tienes que tener un sustituto. Y el sustituto natural, sin Sambrano, es Ramos. Ok, ya hablamos de los defensores. Lateral izquierdo, Trauco, Riner, López, Loyola. Suma de cuatro. Pregunto, pues, ¿a cuáles llama? Yo creo que a todos, porque mira, Trauco puede ser que no juegue, que venga y que esté sentido. Y después, Gareca no sé qué tan convencido esté de un marcador como Loyola que no te garantiza marca. Pero ha sido siempre el segundo para él. Está tan convencido que es el suplente directo. Yo creo, yo creo, si López no viene, solo López no viene, llama a Riner. Pero si tiene a López, a Loyola y a Trauco, no llama a Riner. Pero López también está entre los posibles jugadores de la MLS que no los terminan soltando, ¿no? Por el tema de los play-offs. Por eso, por eso. Bueno, tenemos la incógnita de la Major League Soccer, pero los nombres están más o menos y salen de memoria. Mitad de la cancha. Vuelve a estar Tapia, Aquino, Yotun. Por favor, alguien está tipeando, evitemos porque se filtra el sonido. Tapia, Aquino, Yotun, primera línea de volantes. ¿Se suma a ellos Wilder Cartagena? ¿Va a estar también? Sí. Sí, yo creo que sí. Tiene que tener alguien de refresco, pero además de él, de refresco puede ser Flores, que también juega en primera línea de volantes. Y de refresco puede ser Cristóper González, que también juega en primera línea de volantes, ¿o no? Sí, es más natural, me parece, Canchita allí, en la selección al menos, allí, que de extremo. De extremo no lo vi que se desplegara tan bien. A mí sí me gustó cómo estuvo de extremo. O sea, creo que sí hizo un buen papel en la última convocatoria. Pero es que de extremo no jugó, jugó como un volante de contención por izquierda, porque nunca se proyectó. Bueno, pero depende de las necesidades y del planteamiento que quiera poner el técnico. Sí, fue más defensivo. Claro, pero por ejemplo Carrillo, cuando le tocó marcar Macó... Perdón. No digo, ahí, bueno, Canchita González fue un poco más defensivo, en comparación de Cueva, que cuando ingresó sí era un jugador que más estaba generando o jugadas dentro del área. Bueno, en esa primera línea de volantes, ¿hay alguien que podría entrar? De los que no hemos mencionado, ¿he mencionado a cuatro? No. A Peña también, pues. Sergio Peña también juega ahí, ¿no? Es una alternativa, pero yo creo que ya lo considera más como un interior o como un extremo, o como un volante media punta detrás del nueve. Segunda línea de volantes. Pamela, por derecha, Carrillo, Polo, Gabriel Costa, que está en Colo-Colo, ¿tiene alguna opción? No. No. Yo creo que no. Hoy no. Sí. O sea, Carrillo y Polo nada más. Sí. Sí, pero son los mismos que de la convocatoria pasada, los únicos que llamó también. Ayer Polo metió un golazo, como quien dice para que todo el mundo lo sepa, como para tapar bocas y para la gente que no lo quiere y que no lo pide y que no lo convoque, ayer metió un golazo. Y buen gola. Sí, lo que pasa es que yo quisiera que todo lo bueno que están haciendo en Estados Unidos varios lo traigan a la selección, fuera de Galese, que siempre es parejo en su equipo y en la selección. En el resto de casos no es tanto así. Pero bueno, acá vamos a entrar con la discusión, porque Aldair Rodríguez lo puede considerar como nueve o como extremo. Porque estuvo trabajando en la Videna en el proceso anterior, antes de la primera fecha eliminatoria, como extremo. En el otro lado está Edison Flores, está Cueva, está Christopher González, por detrás del punta está Sergio Peña y de puntas está Farfán, Ruiz Díaz, ahora La Padula, Valera, Zúcar. Desde mi punto de vista, quienes ya quedan fuera definitivamente son Zúcar y Valera. Aldair Rodríguez, al menos en los partidos de práctica que se estuvo jugando en la Videna, en este microciclo que tuvieron antes de la última convocatoria, sí lo estuvo considerando a Aldair Rodríguez de nueve. Entonces no sé qué tanto lo pueda hacer jugar por extremos, aparte que ahí ya tenemos bastantes opciones, no por el lado derecho que saca Río, a la izquierda tenemos a Cueva, tenemos a Canchita. Yo creo que más lo ve Ricardo Gareca a Aldair como un nueve neto, ¿no? Y pero, ya teniendo ahora La Padula no sé qué tanto, pueda estar mañana dentro de la lista. Nos estábamos olvidando de uno. Yo creo que no llevo a ninguno de los chicos nuevos. O sea, para ti Carlos Univazo, con el garequismo en la mano, tú dices, no va ni Valera, ni Zúcar, ni Rodríguez. Nos estamos olvidando de uno que estuvo en la convocatoria anterior, que no es delantero, y yo creo que, como dice el manual que está estudiando en este momento Univazo, yo creo que sí va a estar, porque no ha hecho nada para que lo saquen. Que es David Dioses. No, 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 no. Yo creo que estuvo presente en la convocatoria anterior, y yo creo que va a repetir al menos ese... ¿Y por qué Dioses y no Raciel García? Por ejemplo, no sé. ¿Por qué? ¿Cuál es la preponderancia de uno sobre el otro? Dioses. ¿Por qué Dioses y por qué no? No, pero Raciel también va a estar para mí. Nos hemos olvidado también de él. Porque son 30 los que va a llamar. Ya. Son 30 los que va a llamar. Los que sí no tienen cupo, no tienen cupo por ningún lado, lamentablemente... Sucar y Valera. Son Sucar y Valera. Sucar y Valera. Ellos sí no tienen cupo. El resto, para mí, va a estar en un 95% los mismos. Y ahí ese 1% va a cambiar con la Padula y Aldair Rodríguez, si es que quiere darle más tiempo para que se acople a la América, porque no está siendo titular, o simplemente lo trae. De extremo no lo va a usar, porque él juega de 9, en Colombia lo han contratado de 9, y si lo robó de extremo era porque le faltaban jugadores en la selección, porque se le comenzaron a caer los soldaditos, pero Guillermo podía convocar más. Entonces dijo, bueno, ya, vamos a probar con él. Pero que lo utilice de extremo no creo, no es una posición que sea familiar para Aldair. Y Gareca, si no está forzado a improvisar, no va a improvisar.